¿Qué es la Junta Calificadora? Las juntas calificadoras tienen que recabar toda la información respecto del legajo del docente, la encargada de hacer el régimen de concursos, de emitir el bono para que la gente lo entienda, de entender las reincorporaciones, de dictaminar sobre los pedidos de beca de los docentes, etc. El 12 de diciembre hay elecciones de los cuerpos colegiados, ese día hay suspensión de actividades, el voto es obligatorio, todas las escuelas de todos los niveles, nivel primario y secundario y en todas las modalidades. Votan todos los docentes, titulares y suplentes, empadronados al 2 de septiembre del 2018. Se presentan 6 listas, en primer lugar tenemos la negro pizarrón, la rojo arco iris, la 3 que es nuestra lista, la turquesa independiente, la lista 4 que es una lista violeta, la lista 5 que es amarilla y la lista 6 que es una lista gris. Son 6 listas para elegir solamente 4 miembros del cuerpo colegiado, no la totalidad. Van a votar todos los inscriptos en el padrón, todos los docentes, los celadores no, porque no son docentes, las escuelas van a estar abiertas, pero solamente van a estar los celadores. Bueno, en primer lugar quiero decirles que nuestra lista, como dice el eslogan, es una lista apartidaria ni con el sindicato ni con el gobierno, es decir, nosotros representamos a un sector de los docentes apartidario, primero porque no pertenecemos a ningún partido político, en segundo término porque nos autofinanciamos, es decir, que nosotros prácticamente no recibimos recursos ni del gobierno ni del sindicato para financiar nuestra lista, sino que lo hacemos con recursos propios. Respecto de nuestras propuestas, nosotros somos la lista que ganamos en el 2013 en representación de los docentes, de manera tal que les estamos acercando a los docentes propuestas concretas, lo que realizamos en la junta calificadora y que nos quedó pendiente. Bueno, lo que nos ha quedado pendiente sin duda ha sido el bono de puntaje, pero es bueno que los docentes entiendan que los cuerpos colegiados, las decisiones se toman entre tres sectores. Y bueno, la gente ha estado prácticamente siete años sin bono de puntaje, es una cosa, pero bueno, yo les doy la razón y nosotros hemos presentado en nuestro sector no solo la petición, sino además proyectos ante la Cámara de Diputados respecto a alguna normativa del bono. Esperamos a los docentes que nos acompañen con su voto, que somos independientes y, como dijo Patricia, que no pertenecemos ni al gobierno ni al sindicato y que los docentes merecen estar representados en todos los estamentos de las juntas calificadoras. Que sea tripartito.